Academia Raquel de la Torre García, tu aliado educativo en Valdepeñas, es la oportunidad perfecta para brindar ese apoyo educativo adicional que tu hijo necesita. En Academia Raquel de la Torre García entendemos la importancia de contar con profesionales de la enseñanza de primer nivel. Desde ahora ampliamos nuestro compromiso al ofrecer clases de infantil y todas las asignaturas en primaria, además de especializarnos en clases de matemáticas, física y química para la ESO, así como de bachillerato. En Academia Raquel de la Torre García apostamos por métodos innovadores de enseñanza, garantizando un entorno educativo estimulante y eficaz, asegurando un sólido respaldo para nuestros estudiantes. Además, para adaptarnos a tus necesidades, ofrecemos la flexibilidad de seguir las clases también de manera online y hacer que la educación sea accesible y conveniente para ti y tu familia. Infórmate y asegura tu plaza. Contáctanos en el 926 312 147 o 692 86 0088 o visita nuestro centro en la calle Reforma 26 de Valdepeñas. Infobrecación